¿Qué tal amigos del canal de YouTube de la Federación Española de Deportes de Hielo? Aquí estamos ya en la jornada de tarde, a primera hora de la tarde, 5 menos cuarto como les habíamos comentado. Ya estamos de nuevo con todos ustedes y en el Campeonato de España Iberdrola de Patinaje Artístico. Aquí en este canal de YouTube en directo, donde ya vamos a iniciar esta sesión vespertina, donde comenzaremos ya, están viendo ahí el calentamiento de los patinadores junior masculinos para dar inicio ya a este subprograma corto en unos instantes, una vez que termine el calentamiento de este primer grupo. Bueno pues aquí estamos acompañando a lo largo de toda esta jornada, como estaremos también mañana sábado y el domingo durante los tres días del Campeonato de España de Patinaje Artístico. Bueno pues Marta Laviña y quien les habla Miguel Ángel Yáñez. Marta, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos ya después de una jornada matinal que ha sido verdaderamente bonita e interesante. Sí, así es, ha sido una mañana bastante interesante y con muy buenos resultados, la verdad. Sí, hemos tenido, como hemos dicho ya anteriormente, los programas cortos de la categoría junior femenina, donde han estado francamente bien todas las patinadoras. Luego, posteriormente, parejas Novice Advance, donde hemos visto ahí a Sofía Gómez y Martín Priebe y posteriormente las parejas junior también, donde han sido, bueno, pues dos programas verdaderamente muy interesantes. Y ahora, como decimos, tenemos en esta ocasión ya los junior masculino, los que van a hacer su programa corto. Posteriormente entraremos ya en el senior femenino y tendremos otros dos grupos más ahí en esta primera parte de la sesión vespertina que nos llevará aproximadamente hasta las siete y media, ocho menos cuarto. Luego, una hora posteriormente tendremos también en este caso, bueno, pues ya danza en sus diferentes modalidades o de categorías. Bueno, los chicos, a ver, ¿qué nos cuenta la experta en este caso, como es Marta Laviña, de lo que tenemos ya preparado y previsto aquí, algunos de ellos ya de este primer grupo, haciendo el calentamiento? Cuatro chicos en este primer grupo, otros cuatro en el segundo y otros, no, otros cuatro, simplemente. Cuatro y cuatro ocho y luego tendremos otras cuatro chicas en el campeonato senior femenino. Así es, en este primer calentamiento vamos a tener a Adrián Jiménez de Valdomero, de la Federación Catalana, Andrés Zapata de la Federación Madrileña, Héctor González también de la Federación Madrileña y Amaeri de la Federación Catalana. Esto es el primer grupo, en este caso, de los chicos, luego ya en ese segundo grupo, Rubén Andrés Klausik de la Federación de la Comunidad Valenciana, Daniel Rouco Morcillo de la Madrileña, Miguel Martos García y Helio Valorginert también de la Federación Madrileña. Pero bueno, unos chicos junior en este caso, que es ya prácticamente, bueno, como tú estás también en el tema, en la categoría junior, bueno, pues en su momento dar el salto ya a la categoría senior. Eso es. También un dato interesante, por ejemplo, en la categoría junior, en el programa corto, es obligatorio hacer un doble axel. Si no se hace ese doble axel mínimo, el salto quedará invalidado, por lo tanto, no contará. Bien, o sea que ya, digamos que a medida que va uno aumentando de categoría, lógicamente, también, bueno, pues las exigencias tienen que ser mayores, ¿no? Eso es. Ahí entramos ya en el tema del axel doble, que no estamos ya hablando ni de triples ni de cuádruples, que se está viendo ya a nivel de competiciones y sube. Ya. Eso tiene que ser muy difícil. Sí, sí, totalmente. Yo te lo pregunto a ti, que tú eres quien verdaderamente lo haces, cosa que yo lo cuento a mi manera, pero tú lo cuentas y lo haces. Sí, sí. Es que, bueno, lo que sí es cierto es que el mundo del patinaje ha ido avanzando también de forma muy vertiginosa, sobre todo en los últimos tiempos, donde la juventud, como es tu caso, venís, digamos que, empujando y achuchando mucho, pero, bueno, yo creo que a mí se me viene a la cabeza ahora mismo un patinador que empezó a hacer los cuádruples cuando no se hacían prácticamente nadie los cuádruples, como es el chino Bojanjin, en el que verdaderamente era una máquina a hacer cuádruples. Bueno, luego fallaba en la presentación de los programas, pero la verdad es que son cosas que ahora mismo ya los cuádruples son, no te digo que, pero bueno, ya prácticamente casi todos los practican y los hacen. Ya, sí. Es algo que ha ido bastante rápido, la verdad, el cambio entre cuando se hacían solo triples y cuádruples. Al final, ha ido todo muy rápido en este deporte, porque tampoco es un deporte que lleve muchísimos años. Así es, no, no, efectivamente. Yo creo que hubo un cambio sustancial desde los Juegos Olímpicos de Salt Lake City, donde hubo también el cambio de puntuaciones y todo ello. Bueno, pues nos centramos ya ahora en la competición, porque ya tenemos ahí al primer patinador, en este caso, de la Federación Catalana, como es Adrián Jiménez de Valdomero. Ahí le tienen ustedes ya, iniciando este, su programa corto de este campeonato de España y Berrola de cocinaje artístico. Doble Axel. 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 ¡Gracias! 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 Sí, efectivamente. Bueno, la verdad es que ha sido, bueno, pues, esa situación en la que él ha tenido esa caída. No ha podido, como tú bien dices, hacer la combinación que tenía prevista. Y, bueno, pues, vamos a ver ahora también la puntuación de los jueces. También es cierto que ser el primero en abrir la competición, le pilla a uno un poco frío. Bien, vamos a ver ahora ya esa puntuación para Adrián Jiménez. Bueno, ahí está. Bueno, pues, no ha estado mal, ¿eh? 47 con 06, con todo y con eso. Una muy buena puntuación, en principio, para el patinador de la Federación Cataluña. Vamos ahora ya con André Zapata Casares, de la Federación Madrileña. El que está ya dispuesto a ejecutar su programa, programa corto, de la categoría junior masculina. ¡Gracias! 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 muy bueno triple complejo una caída ¡Gracias! 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 El patinador español Pues muy buen programa, la verdad Una pena ese triple bucle con caída Pero el resto del programa ha estado muy bien Y es verdad que cuando ha terminado los saltos se le veía sonriendo Ya que se había quitado los saltos del medio Y ya podía disfrutar totalmente de su programa Es un agobio, ¿verdad? Muchas veces cuando uno hace el programa tiene los saltos Y una vez que ya los ha hecho, haya ido bien en este caso Aunque con una caída y demás Pero es, como tú dices, es un agobio menos dentro del programa Eso es Algo interesante de este patinador es que durante el verano Ha estado entrenando en Canadá En el Canadian Ice Academy Que es algo un poco gracioso Porque yo estaba entrenando últimamente también en Canadá En el club de North Point Allí en Ontario Y claro, yo estaba también en verano Y teníamos una competición y justo coincidimos los dos Bueno, pues mira, eso está bien, ¿no? Encontrarse allí, en este caso a un compañero Y a un amigo Bueno, de todas maneras, Canadá es uno de los mejores sitios Yo creo que ahora mismo también Bueno, y ahí tenemos la experiencia magnífica de Javier Fernández Como también de Olivia Esmar y Adria Díaz Bueno, pues vamos a ver Ahí estaba André Casares De 43,99 Segunda posición por el momento Mientras que ya está en pista Héctor González También de la Federación Madrileña Quien va a ejecutar su programa corto Dentro de su categoría junior masculina Mientras que ya está en pista Un triple top Un poco torcido Una pena ahí Se ha dado en la cabeza Sí, un golpazo también Y esperamos que no tenga mayores consecuencias ¡Vamos! ¡Vamos! Doble Axel Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Ha sido trepidante Los pasos Ha sido un programa Una pena por esos saltos Ya que no han salido Pero ha sido un programa Muy entretenido Con mucha velocidad, con mucha fuerza También al ritmo de la música que estaba sonando Una música, bueno, pues también Que invita, lógicamente A hacerlo de esa forma y con esa rapidez Sí Es una pena porque justo este patinador Consiguió quedar la semana pasada Primero en el campeonato de Madrid Es decir, que tenemos el actual campeón de Madrid Sí Ahí en el hielo También como dato interesante este patinador Es que también hace danza Por lo que le veremos un poco más tarde hoy Por lo tanto, bueno, pues digamos que polivalente Tanto a nivel individual como a nivel de las parejas de danza El patinador que estamos ahí teniendo Hector González Elvira Veremos luego En las parejas de danza En Novis Advanced Con su compañera Maite Ojeda En parejas de danza Este patinador nos cuenta que lleva unos 5 años patinando Algo que es sorprendente Ya que normalmente los patinadores suelen empezar Desde una edad muy temprana Pero Bueno, pero nunca es tarde si la dicha es buena Que dicen también, ¿no? Eso es Uno encuentra a lo mejor su Por un lado su afición Y en este caso Bueno, pues se encuentra contento Y en este momento Y pide Evidentemente Siempre es mucho más fácil Empezar de más pequeño De más jovencito Pero en un momento dado Así Bueno, vamos ahora ya con esa puntuación Para Héctor González Elvira Consigue una puntuación de 39,98 Y se clasifica por ahora En tercera posición Bueno, pues ahí está ya El patinador siguiente Que cerrará este primer grupo Que es Májeri Rambri Rambri Nairobi De la Federación Catalana Rambri Con lo fácil de decirte Eres solotas Loble, Axel. La combinación bonita y buena. 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 Muchas veces suele ser un poco raro este tipo de interpretaciones, ya que son muy muy artísticas, pero me ha gustado un montón la verdad. Así es. Y para poder entrenar esas tres horas los domingos se tenían que desplazar a Vieja o Andorra. Y efectivamente es del FC Barcelona, el equipo de patinaje de hielo. La verdad es que lo ha hecho francamente muy bien. Veremos a ver ahora cuál es la puntuación de los jueces. Y ya están los patinadores del siguiente grupo en pista haciendo el pertinente calentamiento. Bueno, pues ahí estaba ya 44 con 95. Con lo cual se coloca en la segunda posición. Ya saben que por el momento va primero Adrián Jiménez de Baldomero, que era quien abría esta competición, esta jornada de tarde. Aquí en el campeonato de España de patinaje sobre hielo, en el que ya hemos tenido la sesión matinal del junior femenino. Y estamos ahora con el junior masculino en este segundo grupo, que están, como decimos, haciendo el calentamiento. Están Rubén Andrés Kloschik de la Federación Valenciana, Daniel Rouco Morcillo, Miguel Martos García y Elio Valor Giner, estos tres de la Federación Madrileña. De todas maneras, Marta, una vez que uno sale, tú has comentado que uno de los patinadores anteriores había estado patinando, entrenando en Canadá. Tú has estado entrenando en Canadá. Yo creo que cuando uno sale de su ámbito aquí en España, por ejemplo, pues en todos los lados se aprende. Pero por ahí también, lógicamente, se ven otras formas y otras tácticas y técnicas que siempre, bueno, pues a uno le pueden aportar bastante, ¿no? Eso es. El entrenar fuera muchas veces ayuda a encontrar tu técnica de una manera diferente, ya que cada patinador tiene su propia técnica. No todos hacen, por eso cada salto de cada patinador es diferente, ya que cada uno tiene su propia técnica y el salir fuera te ayuda mucho a entender esa técnica. Bueno, pues intercambiar conocimientos también con otros patinadores, con otros entrenadores, ver, fijarte, porque evidentemente aquí prácticamente no te digo que os conozcáis todos, pero casi todos. Sí. Al final, incluso entre entrenadores y patinadores, todos nos conocemos. Y tú vas allí a Canadá, como ha sido tu caso, o otros que estaban entrenando en Italia, etcétera, y también ves otras cosas y otras formas. Y bueno, y ves que, por ejemplo, que hay en Canadá especialmente grandes, grandísimos patinadores, no solo canadienses, sino de todo el mundo que están entrenando allí. El caso, bueno, pues más concreto ha sido el de nuestro campeonismo Javier Fernández durante tanto tiempo, allí en Canadá, las órdenes de Brian Orser en Toronto. Y luego, bueno, pues también la pareja española de Olivia Armas y Adrián Díaz, verdaderamente, bueno, pues es algo que ahí se, yo creo que ahí se coge un nivel superior, ¿verdad? Sí. Sí. Entienden el nivel del patinaje de una manera muy diferente y es muy diferente que aquí en España, ya que es como que un patinador allí en Canadá suele tener muchas más horas y muchas... Eso te iba a decir yo, ahí no habrá problemas de pistas, supongo, en la entrada. Claro. Allí, por lo que he visto yo, había pistas en cada vecindario, había una pista diferente, entonces era mucho más sencillo que, por ejemplo, en España. Y fíjate, estamos hablando de Barcelona, la segunda ciudad más importante en importancia aquí en España, y que tenían esa pista, como ocurrió también en su momento aquí en Madrid, con la pista que tenía el Real Madrid, en este caso es la pista del Barcelona, que está cerrada, que no funciona y que se tienen que desplazar, bueno, pues bastante lejos de Barcelona, a Andorra, a Pucherdá, a Vigella, etcétera, para poder, para poder, a Hak, bueno, a Hak ya les pide un poco más retirado también, pero para poder entrenar y tener horas de pista, claro, eso es, primero, tiempo, hay que tener tiempo y espacio y dinero. Eso es. No es lo mismo ir en el metro o en el autobús a tu pista a entrenar que tener que coger un coche y desplazarte ya a bastantes kilómetros. Eso es. Bueno, pues terminó ya el tiempo de calentamiento de este segundo grupo, y va a ser Rubén Andrés Klauschik, ahí le tienen ustedes, quien va a abrir la competición en este segundo grupo del programa corto junior masculino. Y va a abrir la competición en este segundo grupo, y va a abrir la competición en este segundo grupo, un pequeño pecho en el medio. Gracias por ver el video. 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 Es un poco previsible cada vez que preparaba los saltos, como que iba muy preparando diciendo, telegrafiando, que voy, que voy, que voy. Sí, al final eso depende mucho de, por ejemplo, cuánto tiempo llevan patinando estos patinadores. Y si son saltos que acaban de aprender o son muy recientes es algo que siempre es como que vas como preparado. Bueno, tenemos ya ahora ahí a Daniel Rouco Morcillo, de la Federación Madrileña. Preparando ya para comenzar en unos instantes, una vez que sepamos las puntuaciones de los jueces que le otorgan a Rubén Andrés Klausik. Y por tanto, bueno, pues se pueda realizar el inicio del programa para Daniel Rouco. Ahí le tenemos al patinador procedente de la Federación Valenciana. Algo a destacar es algo que hay muy pocos patinadores que salgan, por ejemplo, de la Federación Valenciana. Rubén Andrés ha conseguido una puntuación de 30,58 y se posiciona por ahora en quinta posición. En pista, Daniel Rouco, de la Federación Madrileña. En pista, Daniel Rouco, de la Federación Madrileña, de la Federación Madrileña. En pista, Daniel Rouco, de la Federación Madrileña, de la Federación Madrileña, de la Federación Madrileña, de la Federación Madrileña. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 Una muy buena puntuación, evidentemente, a tenor de todo lo visto hasta ahora. Bueno, vamos a ver ahora ya a Helio Valorginer. No, 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 no. Doble Axel, una pena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Bueno, pues ahí estaba el programa de Helio Valorginer, con algunos problemas, como ya hemos visto, algunas de las caídas que ha tenido en los saltos. Y vamos a ver ahora, porque todo depende también de cómo lo haya valorado, cómo lo valoren los jueces. Este patinador fue el primer patinador de la Comunidad Valenciana en competir a nivel nacional absoluto, en el año 2020, en la categoría de Novice Advance. Pero actualmente, desde el 2020, ese mismo año, se cambió al Club de Valdemoro, en Madrid, donde entrena actualmente con Laura Fernández. Hermana de Javier Fernández. Exacto. Cuando vemos la repetición de alguno de los momentos, ahí tienen ustedes a Laura Fernández, como decía, nuestra compañera Marta Laviña. Entrenadora del Club de Valdemoro y entrenadora de este patinador, de Helio Valorginer. Recibiendo también las indicaciones, los consejos de sus entrenadores. Mientras que los jueces siguen ahí, esperando para dar las puntuaciones correspondientes al patinador Helio Valorginer. Con él, se cierra este segundo grupo y se cierra la categoría de Junior Masculino en el programa corto que es el que estamos viviendo en este día de hoy, viernes. Primer día de competición dentro del Campeonato de España Iberdrola de Patinaje Artístico. Y que ustedes pueden estar siguiendo aquí en vivo y en directo también a través de la retransmisión por streaming en el canal de YouTube de la Federación Española de Hielo. Recuerden que por el momento el que va líder de la clasificación es el patinador que ha intervenido anteriormente. Miguel Martos García que conseguía la puntuación de 48 con 47. Segundo está Adrián Jiménez de Valdomero con 47 con 06. Vamos a ver ahora ya la puntuación para Helio Valorginer. Pues 32 con 66 y séptima posición para Helio Valorginer. Por lo tanto la clasificación con respecto a los ocho patinadores que han tomado parte en esta categoría de Junior Masculino. Ha sido así. Primero Miguel Martos con 48 con 47. Segundo Adrián Jiménez de Valdomero con 47 con 06. Tercero Maeri Drandia Nalegniboni. 44 con 95. Daniel Rouco Morcillo en la cuarta plaza con 44 con 79. Andrés Zapata Casares en la quinta posición 43 con 99. Sexto Héctor González con 39 con 98. Séptimo Helio Valorginer que acabamos de ver ahora con 32 con 66. Y cierra esta clasificación en la categoría masculina Junior con 30 con 58. Ahí están los ocho patinadores que están tomando, que han tomado parte en esta competición. Bueno, tiempo ahora de pase de máquina una vez que han terminado estos dos grupos porque posteriormente ya, una vez que sea el pase de máquina, el tiempo de calentamiento, tendremos el calentamiento senior femenino para el programa corto y posteriormente calentamiento y lógicamente la competición, donde tenemos cuatro patinadoras que son Maricoli, Amaya Bernal, Lucía Ruiz Manzano y María Neugenia Millares Torres. Y posteriormente, después de las chicas, estarán los chicos también en el señor masculino con Tomás Guarino, Pablo García Hidalgo, Cristian Maquero Toro, Euken Alberti Martínez, Ziquero Llarzábal Almas. Tiempo, como decimos, de pase de máquina. Nosotros que continuamos con ustedes y en unos instantes volvemos a la transmisión como tal, aunque las imágenes siguen estando ahí. ¿Dónde están悩 없는? ¿Dónde están atendidos? ¿Dónde están политihi? ¿Dónde estáDS? ¿Dónde está closest항? ¿Dónde está arrivada? ¿Dónde está acceso de seis de unidos européen? ¿Dónde estáあとasta artística de zona? ¿Dónde está...? ¡Dónde está él! Gracias por ver el video 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 Bueno pues terminó ya el pase de máquina Y estamos ya ahora viviendo en unos instantes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es curioso compitiendo por la Que ya poco a poco El patinaje Y ya está 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 Ve a esa Y ya está 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 uno de los lugares donde mejores periodos hacen, ahí tenemos por ejemplo al que fuera gran campeón y ahora actualmente entrenador como es Stefan Lambiel Bien, vamos a ver ahora para Maricoli la puntuación que le dan los jueces Una puntuación de 43 con 66 Está una puntuación bastante buena, bastante altita pese a los errores que ha tenido y la caída Bien, vamos ahora ya con Amaya Bernal y Barren como bien hemos comentado de la Federación Navarra de Deportes de Invierno la que va ahora a ejecutar su programa corto Axel con un poco de falta de vuelta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El triple bucio que tenga esa calidad. 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 El programa corto ha sido lo que ha sido y lo que hemos visto. Y ahora a expensas de la puntuación de los jueces, pese a la mala suerte también que ha habido a la hora de ejecutar los saltos. Ahí vemos algunas de las imágenes de este subprograma corto de Amaya Bernal. Vamos a ver ahora la puntuación ya para Amaya Bernal. Pues 29,99. Una diferencia grande con respecto a Mary Colley. Segunda posición por tanto, 29,99. Segunda plaza. Vamos ahora ya con Lucía Ruiz Manzano. La Federación de Madrid, quien está ahí ya preparada para comenzar como hace ahora mismo este subprograma corto. Dócleo de Axel. Pequeños de Epau. Pequeños de Epau. Teiencies de Epau. Y que ven ese salto. Era un triple salto. Pequeños de Epau. Atención de Epauuca. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Entre los cinco participantes de la categoría senior masculina están tres patinadores de la Federación de Madrid, como son Tomás Guarino, Pablo García Hidalgo y Cristian Vaquero Toro, Euken Alverdi Martínez de la Federación Catalana e Iker Ollarzaba Albas de la Federación Vasca. Patinadores a los que ya, por ejemplo, a nivel internacional, a nivel ISU, hemos visto ya en alguna ocasión en alguna de las competiciones a Tomás Guarino. Un campeonato de España Iberdrola de patinaje artístico que les estamos llevando en directo a través del canal de YouTube de la Real Federación Española de Deportes de Hielo, desde el Palacio de Hielo Dreams de Madrid, donde, como saben ustedes, durante hoy viernes, sábado y domingo, tenemos la celebración del Campeonato de España absoluto. Y que por el momento, bueno, pues estamos viviendo esta primera jornada, tanto jornada matinal como ahora en la Vespertina, con la ejecución de los programas cortos de las diferentes categorías. Último minuto que se ha anunciado en la megafonía de la pista. Una pista también, bueno, pues engalanada, lógicamente, por las fechas en las que estamos de Navidad, como pueden ver en sus imágenes. Esto sí que es una Navidad helada. Por lo menos para los que estamos aquí, pero estamos disfrutando. Marta, Marta Laviña, que está aquí, bueno, pues dando su punto de vista y sus consejos también y su parecer profesional como patinadora que es ella. Pero que verdaderamente me estamos viendo y sigo insistiendo que es un campeonato de España bastante, bastante bonito. Está muy bien en categoría, en calidad y a mí me está gustando mucho también. Pues sí, está siendo un campeonato bastante interesante también. Porque en todas las categorías siempre hemos visto cosas bonitas y no ha habido, digamos, que grandes problemas en ninguna de las categorías de todo lo que estamos viendo en el día de hoy. Bueno, pues ahí estamos ya con los chicos y ahí tienen ustedes a Tomás Guarino, Tomás Llorenz Guarino. Quien va a ejecutar ya su programa corto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Sabiendo quién es Thomas Jones Guarino, debería de haber estado un poquito mejor y no haber tenido esos problemas en los saltos. Ha tenido un problema, yo creo que en ese flip intentaba ir a por el triple y no ha conseguido llegar. Yo creo que también, como tú estás diciendo Marta, paró la rotación en el doble. Hemos visto que durante el programa ha hecho unas dos volteretas laterales. Algo que poco a poco se está haciendo más común, la verdad. Y muchos de ellos lo aprovechan para utilizarlo como una salida difícil de las piruetas. Como por ejemplo ahí lo que lo he visto ahora mismo. También es cierto que es algo que poco a poco, como tú bien has comentado anteriormente, el reglamento ha ido ampliando también posiciones y situaciones, cosa que antes era prácticamente imposible. Bueno, no imposible, es que no se podía hacer. Hacerlo se podía hacer, pero no estaba dentro del reglamento. Pues este patinador antes entrenaba en el FC Barcelona y empezó con 5 años. Pero se fue luego a Suiza y acabó finalmente entrenando en Italia, donde está actualmente... Bueno, vamos a ver ahora la puntuación que le dan los jueces a Tomás Llorense de Guarino. Bueno, 59 con 19. Una buena puntuación de todas maneras. Y lógicamente es el primero que ha competido la primera posición. Vamos ahora ya con Pablo García Hidalgo, el patinador también de la Federación de Madrid. Ahí lo tienen ustedes. Un patinador, como ven, alto. Casi un 80 de estatura. Casi un 80 de estatura. ¡Muy bien! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No, la salida del primer salto no fue buena Pero suficientemente buena para hacer y acceder bien el siguiente salto Con mayor cantidad de luces Bueno, pues viene en líneas generales Aunque le veo que no está él muy conforme La cara que pone, ¿verdad, Marta? No le veo yo muy conforme a Pablo García Hidalgo No, es un patinador que suele ser bastante consistente Así que ha sido una pena ver esos fallitos Y es un patinador que ha competido varios años a nivel internacional Tanto en Novice Advance, en Junior y en Senior Así como en el Campeonato del Mundo Junior En un Junior Grand Prix y en el Finlandia Trophy Bueno, pues ahí estamos ya En el Kiss and Cry Con su entrenadora Laura Fernández Laura Fernández, efectivamente, de Valdemoro Sí El club de Valdemoro Y vamos a ver ahora la puntuación Recuerden que por el momento Tomás Llorens Guarino Ha conseguido 59 con 19 En la primera posición Era el primero también en patinar Y veremos a ver ahora a Pablo García Hidalgo Que para sobrepasar a Tomás Llorens Guarino Tendría que sacar por lo menos un 59,2 Mientras tanto ya preparándose Cristian Vaquero Zoro Que será el Que continúe en la competición Del programa corto masculino En categoría Senior Vamos a ver ahora ya Se anuncia a través de la megafonía Que van a dar la puntuación Pues 51,16 Pues 51,16 Segunda posición Y un Un poco alejado En puntuación Pues vamos hablando de Casi 8 puntos No, 8 puntos Y tres décimas Con respecto a Tomás Guarino Bueno, están ya Escuchando El recibimiento A Cristian Maquero Toro El patinador Que tenemos ya en imagen Ahí Y comienza así Este es su programa corto Muy bien Muy bien Muy bien Es una típica combinación, ¿eh? Sí, muy complicada. Simple bucle. Como se nota. Doble Axel. ¡Ay, qué pena! 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 Bien, está luego perfectamente un salto ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Patinador y actual entrenador suizo, quien cosechó muy buenos programas y éxitos en su carrera como patinador y ahora lo está haciendo también a nivel de entrenador. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El final ya del programa de Iquero y Arzabal Albas con el que se cierra, como les decimos, la participación de esta categoría senior masculina en el correspondiente programa corto. Pues ha sido un programa con algunos fallitos en los saltos, pero tenía unas transiciones bastante interesantes, así como hemos visto en el Águila. Este patinador entrena en Donosti y tiene 21 años. ¡Gracias! 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 Veamos ahí ya con el entrenador y vamos a ver ahora cuál es la puntuación de los jueces. ¡Gracias! 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 Ahí vemos el Axel. ¡Gracias! 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 Tras este programa corto masculino de categoría senior, con el que ya hemos terminado con estos patinadores, que son los que participaban aquí. Bueno, vamos a ver ahora la puntuación de los jueces. Pues una puntuación de 57,99. Se posiciona en segunda posición. Pues 57,99. Por lo tanto, como bien dices, Marta, segunda posición. Primera para Tomás Guarino con 59,19. Segunda para Iker Oyarzabal con 57,99. Tercera para Euken Alberdi con 57,27. Cuarta para Cristian Vaquero con 56,47. Y sexta, Pablo García Hidalgo con 51,16. Y como le decíamos, bueno, pues ahora unos instantes en el que hay un cambio de posiciones, jueces, de competición individual, que dejan su puesto en este caso a los jueces para el patinaje sincro. Donde estará el programa corto sincro junior y posteriormente el programa corto sincro senior. Donde estará el programa corto sincro. Donde estará el programa corto sincro. ¡Gracias! 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 Una visita aquí en el set de retransmisión de la Federación Española de Hielo. Una visita, creo que Marta, importante. Pues sí, sí. Una patinadora ya con un bagaje importante también, muy conocida y bueno, yo creo que también con buenas impresiones que trae ella y que a nosotros nos ha hecho vivir especialmente cosas muy bonitas. Estamos hablando de Valentina Matos, hola Valentina, ¿qué tal? Bueno Valentina, cuéntanos porque lo estábamos comentando ahora aquí fuera de micrófono, tu vida viajera en la que digamos que comienzas a dar saltos por el mundo, ya de entrada naces ya fuera, un poco lejos de aquí, ¿me entiendes? En la República Dominicana es, ¿no? Te vienes para acá, para España, estás aquí, no sé por qué, te da por el patinaje artístico, cuéntanos un poco. Mira, lo estábamos comentando, ¿verdad Marta? Anteriormente el patinaje artístico, yo llegué también un poco de casualidad al mundo del patinaje. Yo no he sido patinador, solamente me he puesto, sí me he puesto los patines en alguna ocasión, pero me he quedado muy tranquilito al lado de la valla, ¿me entiendes? Eso. Pero lo cierto es que, bueno, pues a través de mi profesión como periodista en la que, bueno, en Eurosport, cuando comienza Eurosport en castellano, pues me dijeron, oye, patinaje artístico y tal. Bueno, pues muy bien, y mira, coincidí también con una persona maravillosa con la que continúo, que es Marta Senra, y verdaderamente es algo que al final, bueno, pues como decíamos, el patinaje es adictivo, o sea, te atrapa de alguna manera, ¿no? Claro, claro, y bueno, y no solo eso, sino también todas las puertas que me he abierto, ya que no tienen nada que ver con el patinaje. Por ejemplo, bueno, hablando de esto, de los últimos años, un poco la carrera deportiva que he tenido, ya cuando me convertí en deportista de élite y empecé a competir y a viajar por ahí, por ejemplo, empecé a hacer shows, hace poco, durante mis últimos dos años de competición hice una serie de Netflix, por el hecho de estar ligado con el patinaje. Vamos, dinos, dinos, ¿qué serie es? Para que hay que verla. Bueno, se llama In From The Cold, en realidad es de espías, es una serie de espías, bueno, americana, medio rusa, y resulta ser que la hija de la protagonista es patinadora, y ahí es donde entramos nosotros, porque es patinadora y es del equipo estadounidense de patinaje, entonces nos transformamos como parte de ese equipo. Y bueno, no solo estuve yo, también estuvo Maricoli, que está convirtiendo hoy, y bueno, y varias de las patinadoras que también están aquí, estuvimos rodando en varias pistas de Madrid, en hoteles, la verdad es que fue una experiencia súper chula, y bueno, es un ejemplo de que el patinaje no solo está para patinar, sino que también te abre como otras cosas, que la verdad no son tan obvias al principio. Hablas, bueno, yo no sé si Marta, supongo que también querrás preguntarle, ¿no?, a Valentina, tú que estás ahora metida en el mundo del patinaje como patinadora, ahora como comentarista aquí, en el canal de YouTube de la Federación, me imagino que algo le querrás, curiosidad por preguntar a Valentina Matos. Pues sí, a ver, quería saber más o menos cómo te preparabas tú para los campeonatos, con los nervios, los entrenamientos y todas esas cosas. Pues fíjate que yo al principio no tenía ningún ritual en concreto, o sea, intentaba como llevarlo con la filosofía de si pienso que no es una competición a lo mejor me pongo nerviosa, pero digamos que eso me funcionaba al principio, pero luego ya cuando empecé a competir ya en mundiales europeos, pues había que pensar en algo. Entonces siempre trataba, siempre trataba de hacer lo mismo, digamos de esa forma. Tenía mi rutina, me marcaba mis horas pues ya para empezar a prepararme, maquillarme, vestir, etc. Y ya cuando empecé, sobre todo cuando hice mi primer mundial, que me puse súper nerviosa, digo, aquí hay que cambiar algo, empecé a trabajar con una psicóloga que me enseñó técnicas de meditación para, eso, para centrarme y para que a la hora de salir del hielo, ser consciente de lo que tenía que hacer y que era capaz de hacerlo. Y esas son como algunas de las cosas que siempre tenía en mente a la hora de competir. Bueno, la verdad es que me imagino que evidentemente, como tú bien dices, nada tiene que ver unas competiciones a nivel doméstico, que ya cuando uno da el salto a la élite y te ves de buenas a primeras en un campeonato de Europa, en un campeonato del mundo, en un Grand Prix, en todas estas situaciones y en las que el primer momento yo creo que llegas y empiezas a ver a gente con la que tú has soñado algún día poder patinar y dices, ah, pues está aquí a mi lado y estoy aquí. ¿Me entiendes? Esas son situaciones que hay que, como bien has dicho, saberlas también, bueno, pues llevar, controlar, ¿no? Sí, a mí, bueno, eso me pasó sobre todo con Carolina Kostner, que bueno, a día de hoy, no sé si hay mucha gente, de las nuevas generaciones del patinaje, no sé si la conocen, es una patinadora italiana, que es de mis favoritas. Si no la conocéis, los que estéis escuchando, por favor, mirad algún vídeo suyo en YouTube, porque de verdad es precioso verla patinar y yo cuando tenía 13, 14 años, uno de los regalos de Navidad, ahora que dentro de poco es Navidad, que me regalaron mis padres fue ir a ver el Europeo, el Campeonato de Europa, que yo para aquel entonces no era ni campeona de España ni nada y nos fuimos a Sheffield, a Reino Unido, a verla y entonces me acuerdo que en el hotel me hice una foto con ella y ella me sacaba, pues casi que un cuerpo de altura y después tú también eres alta. Bueno, yo soy alta ahora, pero en su momento no lo era. Y luego, cuatro años después, cuando yo cumplí, ya estábamos en 2017, que gané mi primer Campeonato de España y me clasifiqué para mi primer Campeonato de Europa, competí con Carolina Kostner y para mí fue un shock, porque claro, yo tenía esa foto, que yo era súper pequeñita y la veía ella como madre mía, la realeza del patinaje casi, y luego llegar a ese momento y darte cuenta de, bueno, he llegado hasta aquí, estoy compitiendo con estas personas, pues fue un shock al principio, pero bueno, luego como todo, se aprende a llevar. Hombre, lógicamente, hay que llevarlo bien, ¿no? Pero bueno, tiene cierto que tú has dicho, has nombrado a Carolina Kostner, que ha sido una... Fíjate que ella tuvo, yo la recuerdo, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín, que ella estaba en aquel momento ya empezando a sobresalir en el mundo del patinaje, que yo creo que al ser en su país tuvo excesiva responsabilidad encima, y al final, bueno, pues a ella le costó un poco, pero luego, caramba, que ha sido una de las mejores, ¿no? Sí, sí, o sea, a mí me parece un ejemplo perfecto de perseverancia, de todo, además, con todo lo que ha habido ella, aparte con el escándalo que hubo con su novio por el tema del doping, etc., que tuvo que retirarse durante dos años y volver, y además, es que a mí me pareció que volvió y mejor todavía, con unos programas preciosos, y nada, la verdad, para mí es uno de los referentes que tengo. Has comentado una cosa, lo del doping, ¿qué opinión tienes, si te la formaste en su momento, con el problema de Camila Valieva? A ver, yo, la verdad, en ese sentido, como no soy Camila Valieva, y yo soy muy franca con ello, no puedo opinar sobre el tema, para mí, o sea, el deporte para mí, mientras más limpio, mejor, eso siempre, claro, pero todo es mucho más complejo de lo que se piensa por detrás, desde luego, yo simplemente sé lo que cuenta la prensa, lo que he leído, y bueno, de primeras, sí que es verdad que no me pareció muy bien la manera en la que se gestionó durante los Juegos Olímpicos, porque se sacó todo a la luz como en un momento muy conflictivo, justo mediante programas, o sea, en medio del programa corto, creo que fue, o justo antes del programa corto, después de la competición de Rufo. Entre el corto y el largo, sí. Sí, y no lo sé, o sea, es como que, obviamente, me parece que la verdad se tiene que saber en algún momento, pero me pareció que, como que la logística de todo el asunto no se hizo de la manera más adecuada, a mi modo de ver. Ahí hay otro nombre, si hablamos de Camila Valieva, de Eteritus Berice, la entrenadora, en la que ahí nadie se queda tranquilo si no, o estamos a favor o estamos en contra. Yo ahí sí que es verdad que, bueno, hay formas y formas de entrenar a la gente, la verdad es que ahí ya nos centramos más en qué es más importante, los resultados o la salud del deportista. Entonces, todo depende de cómo lo quiera ver uno. Yo siempre estoy a favor de que hay que disfrutar entrenando, hay que disfrutar patinando, y en el momento en el que eso se pierde, ya algo estás haciendo mal. Además, tú lo dices con conocimiento de causa, porque estás estudiando ingeniería bioquímica, ¿no? Ingeniería biomédica. Biomédica, eso, efectivamente. Más todavía, ¿no? ¿Tú sabes de qué estás hablando y por qué? Sí, sí, yo, bueno, digamos que, por ejemplo, ahora que me he centrado más en mi carrera profesional, sí que es verdad que, al principio, bueno, a mí me gusta hacer las cosas bien, y cuando competí y patinaba, pues, lo hacía porque sabía que podía competir y patinar, y a la vez estudiar, pero llegaba un momento en el que era demasiado, tenía el estrés, la presión del patinaje, el cumplir expectativas, y lo que me exigía a mí misma, no solo lo que me exigían los demás, y luego, aparte, tenía también las exigencias académicas que yo tenía. Entonces, llegaba un momento que no disfrutaba entrenando, no disfrutaba con toda esa presión, tanto de parte académica como de parte deportiva, y llegaba un momento en el que hay que elegir, como todo. Bueno, y elegiste ya, en este caso, por la ingeniería biomédica. Sí. ¿Qué te queda? Pues, ahora mismo estoy en cuarto de carrera, entonces, nada, estoy terminando mi trabajo de fin de grado, y, nada, bueno, eso este año y listo. Bueno, bueno, estupendo. Valentina, muchísimas gracias. Esto, podíamos, tenemos que seguir ahora con la sincro, pero podíamos seguir contigo porque da gusto hablar contigo, y sobre todo, después de haberte visto y haber narrado tus programas a través de Eurosport, en este caso, en mi caso, un poco menos. Muchas gracias. Valentina, que tengas mucha suerte, y que sí te veamos. Seguro que los patines, nosotros, no nos has colgado del todo, y que te veamos en algún espectáculo, en algún show, que siempre es muy bonito. Valentina, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esto es un lujo el que hemos tenido ahora mismo con todos ustedes, a Valentina Matos. Aquí es un gusto, verdaderamente. Gracias, Valentina. Bueno, pues, Marta, esto es, estos son visitas maravillosas, ¿eh? Sí, sí. Como la de Valentina Matos. Da un gusto charlar con ella y que nos cuente. Bueno, estamos ya ahora en el programa corto de Synchro Junior, con el equipo que tenemos ahí en imagen ya, y con su programa corto, como les estábamos diciendo ahora mismo. Aquí vemos los cinco elementos. En el equipo a Mirum. Sí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí vemos algunos de los momentos de este programa, como decimos, Synchro Junior del equipo Mirum. El equipo que sí se presenta, que está dentro de esta categoría, cuando van ahora aquí al Kiss & Cry, para ver la puntuación de los jueces. Y tras ellas, o tras ellos, porque hay un chico ahí, rodeado de chicas, ahí, bueno, pues tendremos también el programa corto del equipo de Synchro Senior. ¡Gracias! 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 Cuando vemos ya ahora nosotros aquí en directo, enseguida lo veremos también en imágenes. Al equipo Synchro Senior, que está ya calentando en la pista para ejecutar su programa corto. ¡Gracias! 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 Como le decimos, aunque no está en imagen, porque sigue el equipo Mirum, ahí, en el que están viendo ustedes, a través de sus pantallas, quienes siguen esperando la puntuación. Y el equipo Fusión y el equipo Fusión están en el hielo haciendo ese calentamiento. Ahora sí, ya la puntuación. El equipo Mirum ha conseguido una puntuación de 34 con 89. El clasificador es el ayuno en primera competencia. Últimas 30 segundos. 34 con 89 es lo que al final han sido para el equipo Mirum dentro del sincronizado Junior. Y es ahora ya el grupo Fusión, el equipo Fusión en este caso, en sincrono Senior. El equipo Fusión en este caso, cuando no sufres el equipo Fusión, no está para él. Pero cada uno está haciendo una respuesta. No está en serio. El equipo Fusión en este caso, al final han sido para él. Conservaos 15 segundos. No está en serio, pero no está en serio. El equipo Fusión de este caso, ha sido para el equipo Fusión en este caso. ¡Gracias! No está en serio, lo que significa que realmente es un equipo Fusión. El equipo Fusión en este caso, es el equipo Fusión y el equipo Fusión en este caso social. Tiene que estar en cualquier tipo de investigación, nos va a!". Muy bueno este elemento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.